¿Qué tan seguro es Puerto Rico en tu opinión? ¿Puede entonces viajar una mujer sola a Puerto Rico, a PR? Miren cómo son las policías, son dos mujeres muy guapas. ¿Crees que es un país seguro para ti? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué tan confiable es la policía aquí en Puerto Rico? Hola campeones, bienvenidos a Puerto Rico. Les hablo desde la isla del encanto. Tantas cosas que decir de esta isla. Pero sin duda alguna hay una pregunta que viene a la mente de las personas que la quieren visitar. Y es que a veces hay ciertas reservas en cuanto a qué tan seguro es venir a Puerto Rico. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Realmente pasan cosas. Es como en Estados Unidos, es más peligroso. Bueno, un montón de preguntas que se hace la gente antes de venir. Entonces todas esas preguntas pues las vamos a responder en este video. Hablaremos de cuáles son las zonas de riesgo. Hablaremos de qué precauciones debes tomar cuando visitas la isla. Y pues les contaré de primera mano al lado de locales. Cómo es vivir aquí en la isla del encanto. Pero antes si te gusta aprender del mundo y descubrirlo. Dale click al botón que dice suscribirme. Y síguenos en nuestras redes sociales. Comencemos con los peligros de Puerto Rico. Estamos en el paseo La Princesa. Pero yo no estoy sola. Yo estoy muy bien acompañada. ¿Cómo estás Juan? Un placer y bienvenida a Puerto Rico. Muchas gracias. Juan es un boricua que también es youtuber. Van a encontrar su canal aquí abajo. Es el viajero Juan Ortega. Y no podía visitar yo esta isla de Juan. Claro que sí. Porque imagínate. Todo lo que me vas a mostrar hoy. Y en verdad hay otros diferentes videos. Gastronomía. Lugares turísticos. Muchos temas de Puerto Rico. Nuestra isla del encanto que tiene muchos temas interesantes que discutir. Y muchos lugares interesantes. Y la vida. Y las personas que son el puertorriqueño. Que es algo bien especial. Claro que sí. Pero en este video ustedes saben que nosotros somos reales. Y vamos a hablarles. La idea es que ustedes entiendan que como todos los países del mundo en Puerto Rico. Pues hay ciertos desafíos de seguridad. Hay ciertas cosas en donde tú pues tienes que tener cuidado. Y eso es lo que le vamos a hablar hoy. Pero por supuesto vamos a explorar todas las cantidades de cosas que sí se pueden hacer. Porque mucha gente puede hacerse esa pregunta ¿no? Que le da miedo venir. Claro seguro sí. Es como en todos los lugares Mari. Que hay lugares que uno puede visitar y puede caminar libremente. Y visitar como es San Juan la capital de Puerto Rico. Pero hay lugares como en todo sitio que mencionaste al principio. Que hay que tener cierta precaución. Porque no en todos los lugares uno puede ir como libremente ¿verdad? Porque hay que tener sus precauciones. Así es así es. Todo eso lo vamos a ver. Pero primero vamos a seguir descubriendo el Paseo de la Princesa. Que esto está bellísimo. Sí, está bien bonito. Vamos. Acá estamos en el Paseo de la Princesa. Y déjenme decirles que esto es espectacular. Una de las cosas que me llama la atención es que hay bastante seguridad. Acá pueden ver esta señora. Y acá tienen como... Realmente no sé si este es su carro. Porque dice ahí Solar Tech Security. No sé si esto es de la policía. Ya me dirán ustedes. Tienen el carrito de golf. Y bueno, la seguridad bastante presente aquí. Y la verdad es que me encanta visitar los sitios con locales. Porque pueden darte de primera mano la verdad. Sobre qué es lo que puedes. Qué es lo que debes hacer. Cuáles son las cosas con las que tienes que tener precaución. Porque en todos lados hay peligros. En todos lados te pueden pasar cosas. En todos lados hay que tener conciencia de que hasta dónde puedes llegar. Y Puerto Rico en particular es un sitio en donde yo creo que hay muchos mitos. Pero también hay muchas cosas que la gente no sabe. Y para evitar justamente que cometa ciertos errores o que tu viaje tenga un mal sabor. Pues aquí quiero contarles todo eso. Vamos a visitar más tarde el famosísimo barrio de La Perla. Que es un sitio que es conocido por dos cosas. La primera por ser el sitio en donde se grabó uno de los videos más vistos de YouTube. Creo que ahorita es el segundo video más visto después de Baby Shark. El video de Despacito. El video de Luis Fonsi de Adiyanqui. Y el segundo lugar por ser probablemente el lugar más peligroso de Puerto Rico. Entonces eso va a estar bien interesante. Por ahora estamos aquí en el paseo La Perla. Disfrutando de esta fuente que es espectacular. Como pueden ver el calor comienza a picar. Estoy sudando pero esta vista es increíble. En todo este paseo de La Princesa y en toda la bahía. Hay muchísima presencia de seguridad. Tienen pequeños carritos como este. Con agentes de seguridad que velan porque se cumplan ciertas reglas. Por ejemplo en esta parte no se puede circular con patines. No se puede circular con un scooter. No puedes treparte por supuesto en el malecón. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y la verdad es que funciona bastante bien. La seguridad está muy pendiente. Desafortunadamente en Puerto Rico en el año 2019. Se registraban 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para el año 2021 esta cifra ha disminuido de una persona. Registrándose 19 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cuando vemos estas cifras evidentemente podemos darnos cuenta de que existe un problema. Y de que si lo comparamos con el territorio al cual pertenecen. Aunque bueno eso lo trataremos en otros videos. Si Puerto Rico es o no territorio de los Estados Unidos. Les adelanto que es un territorio no incorporado. Pero bueno todo eso ya lo veremos alrededor de la serie de videos. Lo que nos compete en este momento es si es o no más seguro que Estados Unidos. Y evidentemente cuando les hablo de estas cifras. Hay que considerar pues la zona en particular de Estados Unidos. Pero en general si podría considerarse más peligroso que el territorio estadounidense. Desafortunadamente según el índice de NUMBEO del año 2023. Puerto Rico es una de las islas con más criminalidad del mundo. Una de las 25 islas que desafortunadamente se encuentran en esta lista. Con un índice de criminalidad de alrededor del 60%. Pero ¿cuál es el origen de este problema de criminalidad en la isla? O ¿cuál es la razón por la que ocurren? Bueno las razones son multifactoriales. Pero les puedo decir que el origen viene en gran parte o en la mayoría de las ocasiones del narcotráfico. Esto es muy importante y es interesante analizarlo. Porque va a responder a la gran pregunta si la criminalidad en Puerto Rico afecta o no a los turistas. Porque si les puedo dar una respuesta corta es que no. Los turistas en general no se ven afectados por los problemas de seguridad de Puerto Rico. Sino más bien aquellas personas que se vean indiscuidas con problemas de la ley. Sobre todo relacionadas al narcotráfico. ¿Pero dónde están las zonas que hay que evitar o cuáles son las zonas menos seguras? Bueno estas se encuentran al norte de la isla. De hecho este sitio indica que el riesgo de ser víctima de un delito en el norte es 1 en 18. Mientras que en el centro es 1 en 26. Lo cual puede explicar que el centro es la región montañosa y tiene menos población. Mientras que en la región norte tiene pues 9 ciudades, los balnearios más grandes. Por lo tanto las áreas a evitar de Puerto Rico se encuentran más que todo en el norte de la isla. Están ubicados principalmente en esta ciudad, en la ciudad de San Juan. Hay ciertos vecindarios que les voy a nombrar ahora. En Carolina, en Bayamón y en Vega Baja. Pero estadísticamente el barrio más peligroso de Puerto Rico es La Perla. Y ahí es que nos dirigimos ahora. Para acceder a La Perla hay que atravesar este cementerio que vemos aquí. Esto es espectacular. Allá de lo lejos pueden ver el castillo de San Felipe del Morro. Y tenemos que meternos por este camino y bordear todo para salir del otro lado del cementerio. Así se ve el túnel. Como pueden ver, hay motos que atraviesan, carros que atraviesan. Hay que tener cuidado. Y del otro lado pueden ver el cementerio. Una vez que pasamos el cementerio de Santa María Magdalena de Pazis, vamos a conectar con La Perla. Pero hay que tener mucho cuidado porque ven esa calle que sube. Esa se llama la calle del Medio. Y esa es una calle a la que no se debe acceder. La Perla no es peligrosa en toda su extensión. Es peligrosa solo en ciertos sitios. De hecho, nosotros vamos a visitar el lugar específico en donde se grabó el video de Despacito, que fue tan famoso. Sin embargo, esta calle que tenemos a nuestra derecha es una calle que tienen que evitar. Es una calle que puede ser realmente peligrosa. Ven, ahí está. Esta es la calle del Medio. Bueno, estoy segura de que reconocen un poco este sitio. La verdad es que es increíble estar aquí. Un sitio que ha recorrido el mundo con ese famosísimo video de Despacito. Y bueno, imagínense, este sitio es tan popular que aquí están grabando un video musical. ¡Wow! Bueno, pues ese es Reniel, nos acaban de decir Reniel o Reniel, no sé, de un rapero cubano. Y ahí está, grabando su cancióncita. La Perla es una pequeña comunidad ubicada en el barrio viejo de San Juan de la ciudad, bordeada por el océano Atlántico y la bahía de San Juan y el barrio de Santa María Magdalena. Este peligroso barrio está delimitado por la calle Nosasagari. Y es conocido, pues como les dije antes, por muchas cosas. Uno, por su alto índice de criminalidad y pobreza. Y porque ha sido objeto de numerosos documentales y se refiere a menudo como el lugar más peligroso de Puerto Rico. Pero esta delincuencia normalmente está relacionada a drogas y actividad de pandillas. Sin embargo, este barrio acoge cada año el Festival del Verano, que es una festividad enorme que atrae a miles de personas de todo el mundo. Y aquí se presenta música tradicional puertorriqueña, así como actuaciones internacionales y, por supuesto, muchísimo reggaeton. Si desean visitar La Perla, mi consejo es que vengan con un local o que pregunten antes de entrar. Como les dije, hay ciertos sitios que tienen que evitar, sobre todo la parte que excede al norte, a la parte de arriba de La Perla. Y pues en ciertas calles hay que tener cierta precaución, sobre todo a la hora de grabar o de tomar fotos. Entonces, mucho ojo, yo todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bajo la supervisión de un local, que me está diciendo cómo hacer, dónde puedo grabar, tener las precauciones necesarias. Y si lo haces así, todo está bien porque se ha convertido en un lugar muy turístico. Gracias, por supuesto, a Luis Fonsi y su tan famoso video Despacito, que fue grabado justo allá. Así que vamos. Y aquí, por supuesto, el famoso símbolo de La Perla. I love La Perla, con una vista impresionante del mar. Así que si planeas visitar alguna de estas áreas, ten mucho cuidado, ten mucho ojo. Y si vas, pues no vayas de noche y evita, sobre todo, andar solo. Algo muy interesante de La Perla es que tiene su propia piscina. Se llama El Bowl y vamos a ver si está llena. Creo, creo que está vacía. No estoy segura, vamos a ver, déjame caminar un poquito. Ah, no, está vacía, está vacía. Pero normalmente aquí hay agua de mar y se pueden bañar, pues aquí, las personas que quieran, los niños y todo esto. Bueno, es una piscina perfecta aquí en El Medio de La Perla. A ver, ¿a qué les recuerda este sitio? Si les digo, pasito, pasito, suave, suavecito. Aquí se grabó despacito la parte del bar, pues es este. Bueno, y el video sigue avanzando. Ahí está el cantante cubano. Ya están las chicas, aquí las vamos a ver más de cerca. Y bueno, avanza el video. Ya lo veremos en YouTube. Bueno, pues la idea del video es que ellos están ahí jugando dominó. Y están las chicas bien guapas pasándole por el lado. Ahora bien, como les comenté estadísticamente, este es el barrio más peligroso de San Juan. En donde me encuentro La Perla. Y a pesar de los esfuerzos del gobierno local y de los programas sociales, el barrio de La Perla sigue siendo en el 2023, lamentablemente, un lugar peligroso. Hay que tener cuidado, de hecho, al principio, cuando entramos, yo no grabé la entrada. Puede ser un poco peligroso esa partecita. Al punto en donde, lamentablemente, en febrero de este año, tres turistas estadounidenses fueron asesinados aquí. Pero esto me lleva a una pregunta muy importante. Y es que si les he hablado, bueno, del barrio La Perla, en donde estoy ahora mismo, les he dicho, pues les he hablado de los peligros a los que se han enfrentado ciertos turistas en el pasado. ¿Puede entonces viajar una mujer sola a Puerto Rico, a PR? Puedo afirmar que sí, una mujer sola puede viajar sin ningún problema a Puerto Rico. Al igual que en cualquier otro destino, las mujeres pueden viajar de una manera segura y disfrutar de la belleza y de la cultura que ofrece la isla con sus precauciones. Puerto Rico es un destino popular y recibe a miles de viajeros, incluyendo mujeres que viajan solas cada año. Obviamente hay que tener precauciones generales de seguridad para protegerse y disfrutar de una experiencia segura. Como por ejemplo una investigación previa, tienen que informarse, tienen que saber cuáles son las costumbres, las áreas que planeas visitar, las atracciones turísticas que quieres ver. Lo mismo se aplica al alojamiento seguro. Tienes que elegir zonas que sean seguras y bien revisadas. Lee las opiniones, lee los comentarios de otros viajeros para obtener información sobre la seguridad de ese sitio en particular. También utiliza un transporte seguro y autorizado, ya sean taxis oficiales o servicios de transporte que sean confiables. Como siempre digo en estos videos, mantengan informados a sus familiares y amigos de dónde están y compartan todos los detalles de su viaje con ellos. Ahora bien, cuando se trata de la noche, tengan mucha precaución. No caminen solas por las áreas desconocidas o poco iluminadas. Yo les diría que simplemente eviten caminar por la noche y que confíen sobre todo en sus instintos. Si algo les incomoda, si algo les hace sentir incómoda, busquen ayuda. Todas sus pertenencias siempre mucho ojo. Aunque aquí, honestamente, yo no he sentido en ningún momento ni un ápice de inseguridad. Honestamente, tú ves a la gente que anda por la calle con sus teléfonos afuera, tú ves a la gente que anda caminando tranquila. La verdad es que no siento que la gente tenga un cuidado particular con su bolso o con sus teléfonos ni con sus joyas, nada. Sin embargo, como puede pasar en todo el mundo, hay ciertas estafas con las que tienen que tener cuidado. ¿Cuáles son estas? Estafas en el transporte. Algunos taxistas o algunos conductores de transporte, sobre todo turísticos, intentan cobrar tarifas excesivas a los turistas o dar vueltas innecesarias para aumentar el costo del viaje. Entonces, esta es una estafa bastante común. Luego tenemos los fraudes en alquileres vacacionales. Algunos turistas pueden encontrarse con propiedades de alquiler que no cumplen con lo prometido en los anuncios en línea o que ni siquiera existen. Los estafadores pueden solicitar pagos por adelantado y luego simplemente desaparecer. Luego hay estafas en actividades turísticas. Algunos vendedores de tours o excursiones u otras actividades bastante turísticas pueden ofrecer servicios que o sean de baja calidad o que no cumplan con lo prometido del paquete, llevando a los turistas a que se sientan defraudados. Robos o carteristas. Como hasta en los mejores países del mundo, en cualquier destino turístico, pueden aprovecharse de las grandes multitudes y de las distracciones para robar objetos de valor a los turistas que no estén prevenidos. Fraudes de tarjeta de crédito. Mucho ojo con esto. Tienen que tener cuidado al utilizar sus tarjetas de crédito o de débito en lugares públicos y asegurarse de que los dispositivos de pago sean legítimos para evitar este fenómeno que se llama skimming de tarjetas. Falsos guías turísticos. Esto es muy delicado porque hay algunos guías turísticos que no son autorizados o que tienen servicios más bajos, pero sin garantizar una calidad y sobre todo sin garantizar la seguridad. Así que para protegerte de estas estafas tienes que mantenerte informado, investigar bien, preguntarle a los locales y no confiar en precios demasiado bajos o en situaciones que parezcan demasiado sospechosas o demasiado buenas para ser ciertas. Así que mucho, mucho ojo con eso. Y quería justamente decirles que en general puedes transitar en el viejo San Juan durante la noche. Obviamente hay que tener siempre conciencia y la verdad es que la mayoría de las cosas que ocurren cuando pensamos en, por ejemplo, crímenes, asesinatos, entre otros, justamente lo que les comenté de estos turistas que ocurrieron en La Perla, la mayoría de estos sucesos ocurren a altas horas de la noche, ocurren en circunstancias que lamentablemente involucren que el turista se meta en problemas de ustedes ya saben qué estilo. Entonces, al final, yo creo que si tienes conciencia, si tienes precaución y usas la lógica, es muy poco probable que te pase algo aquí en Puerto Rico. Aquí estamos en La Caleta y pueden ver que hay mucha presencia policíaca. Aquí tenemos dos policías y allá tenemos que estar completamente cercado. ¿Por qué? Porque esa es una de las entradas a la fortaleza que es donde vive el gobernador de Puerto Rico. Entonces, obviamente, está muy custodiada. Lo que me impresiona es que, miren cómo son las policías. Son dos mujeres muy guapas. Y bueno, a ver, no me impresiona que las mujeres sean policías per se, pero fíjense cómo lucen. Muy guapas, muy modernas y son policías. Lo que me lleva a contarles qué tan confiable es la policía aquí en Puerto Rico. Bueno, para contestar a la pregunta si se puede o no confiar aquí en la policía de Puerto Rico, hay que entender, pues, cómo se compone esta. Esta está compuesta por varias agencias encargadas, por supuesto, de hacer cumplir la ley y mantener el orden público en la isla. Las principales agencias policiales aquí en Puerto Rico son la policía de Puerto Rico, que es la policía estatal. Es la agencia principal encargada de hacer cumplir la ley en toda la isla. La policía de Puerto Rico tiene una jurisdicción en áreas urbanas rurales y es responsable de la investigación de delitos, de la seguridad pública y de la protección de los ciudadanos. Después tenemos la policía municipal, que cada municipio de Puerto Rico tiene su propia policía encargada de cumplir las leyes locales y de proporcionar servicios, pues, de policía en su área específica. Después está el departamento de seguridad pública, que se encarga de la seguridad en las carreteras, en la transportación de la isla, además de gestionar el sistema de emergencias, por supuesto, que es el 911 o el 911. Ahora bien, la efectividad de esta policía puede variar según la ubicación y las circunstancias. Algunas áreas urbanas pueden tener, pues, más presencia policial, como es el caso de esta área, mientras que en las áreas rurales, pues, los recursos son más limitados. El sistema de justicia penal en este país está influenciado por el sistema legal de los Estados Unidos, ya que Puerto Rico es un territorio no incorporado a los Estados Unidos, pero hay diferencias y particularidades legales propias de la isla. Pero para saber si se puede confiar o no en la policía, yo mejor le pregunto al local. Así que vamos a hablar con Juan para que nos diga qué piensa él. Juan, ¿cómo es la policía aquí en Puerto Rico? ¿Se puede confiar en Iña? ¿Qué es lo que puede pasar cuando interactúas con la policía? ¿Si te paran? Todo esto. Explícanos un poco cómo funciona esto. Pues, mira, claro que sí. En cuanto a la policía de Puerto Rico, se puede confiar. La policía de Puerto Rico es una policía que quizás a lo mejor en algunos momentos de la historia ha sido un poquito corrompido, ¿verdad? por algunos actos de corrupción, pero han sido cosas aisladas. En la actualidad, 2023, en la policía de Puerto Rico se puede confiar plenamente en la seguridad, en las calles, pero obviamente es como todo. Cuando detienen a un puertorriqueño aquí en las calles de Puerto Rico, pues hay que tener respeto con los policías para evitar situaciones, porque hay veces que, pues, por cosas de la vida, a veces uno está un poco exaltado y es como todo. El policía se va a poner a ese nivel y obviamente para evitar situaciones, pero en general, en Puerto Rico se puede confiar en los policías y es seguro y los policías no son corrompidos, ¿verdad? por hacer cosas que están fuera de la ley. Uno puede confiar en ellos. Ok, ¿si te paran no hay que tener miedo? No hay que tener miedo, obviamente hay que tener todo en ley, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico, en los malbetes de los carros, en los papeles al día, la licencia. Aquí en Puerto Rico, pues, obviamente estamos en una isla tropical que hay mucho sol. La mayoría de las veces que paran a un puertorriqueño es por, como lo conocemos en Puerto Rico, el boceteo, o sea, que es los carros con lo que lo van a ver a lo largo de los videos, los carros con el reggaetón encendido, sí, con el reggaetón a todo volumen, o los carros con tinte, que estos son unos papeles que se le ponen, ¿verdad?, de tinte a los cristales de los autos, ¿verdad?, porque estamos en una isla tropical y hace mucho calor. A veces el puertorriqueño sabe que no puede ponerle unos tintes muy oscuros y lo hace y el policía, pues, los detiene. Por esas otras razones, ¿verdad?, entiendo el policía exceso de velocidad, que vas a ver que hay algunos momentos en la isla, en el área azul, en el área norte, que son bien extensos las carreteras, ¿verdad?, los expresos y paran, ¿verdad?, por exceso de velocidad. Y me llamó la atención que las mujeres abajo eran mujeres policías y eran bien guapas, es algo así común que se ve. Claro que sí, pues, mira, yo te voy a ser bien sincero, yo sé que, ¿verdad?, tú eres venezolana, que también es la cuna de la belleza, que, ¿verdad?, Puerto Rico siempre, ¿verdad?, ha competido con Venezuela en ese aspecto. Sí, nosotros estamos en la isla del encanto, que hay mujeres hermosas y, obviamente, en la actualidad, la mujer ha podido utilizar su igualdad para, ¿verdad?, para ejercer diferentes puestos, como tanto el hombre, policía, el bombero, el doctora, el trabajo en construcción, yo la he visto también trabajando en las áreas verdes de Puerto Rico, en la carretera, trabajó, como dije, de construcción. O sea, que la mujer ha acaparado todos los papeles. Wow, muy bien. Muy bien, ¿por Puerto Rico? Bueno, bueno, es otro día en San Juan, estamos aquí disfrutando otra vez de este calor espectacular de esta gente que nos ha tratado, pues, como en casa y, pues, lo prometido. Les dije que íbamos a hablar de la historia de la seguridad de este país y eso es lo que vamos a hacer ahora. En la época precolombina, antes de la llegada de los colonizadores europeos a esta isla, esto estaba habitada por los taínos, un pueblo indígena y aquí, bueno, la seguridad estaba organizada por ellos en estructuras tribales y a lo que se llamaba casicazgos. Y, bueno, su vida estaba básicamente influenciada por las prácticas culturales y religiosas de los taínos. Luego viene la colonización española. En 1493, Cristóbal Colón llega a Puerto Rico durante su segundo viaje y la isla se convirtió en colonia española. La seguridad estaba a manos de las fuerzas militares y de las estructuras de gobierno colonial, pues, por supuesto, de España. Luego viene el dominio de los Estados Unidos porque tras la guerra hispanoamericana en 1898, Puerto Rico pasa a ser un territorio no incorporado de los Estados Unidos bajo el Tratado de París. Durante este periodo, el ejército estadounidense desempeñó un papel muy importante en la seguridad de la isla, pero no es hasta 1899 que se crea la Policía Insular de Puerto Rico, que más tarde se convierte en la Policía de Puerto Rico como se conoce hoy en día, que es la agencia principal encargada de hacer cumplir la ley en toda la isla. Después de esto vienen ciertos momentos independentistas. A lo largo de la historia de Puerto Rico ha sido testigo de movimientos independentistas y nacionalistas que han tenido interacciones con las fuerzas de seguridad locales y federales. Durante el siglo XX la seguridad de Puerto Rico enfrentó grandes desafíos incluyendo la lucha contra el narcotráfico como ya hemos visto que es un grave problema aquí en la isla, la delincuencia, los problemas económicos. Pero no solo esto, sino que también el país ha sido afectado por desastres naturales como huracanes que han tenido un impacto importante en la seguridad y en la infraestructura de la isla. El estatus político de Puerto Rico como territorio no incorporado de los Estados Unidos ha influido en la organización y funciones de las fuerzas de seguridad en esta isla. Pero bueno, es importante reconocer que la historia de la seguridad en Puerto Rico está entrelazada con su contexto político, social y cultural y que bueno, ha evolucionado a lo largo del tiempo y que estas han sido influenciadas por muchísimos factores históricos y contemporáneos y continúan hoy en día siendo temas importantes para la sociedad puertorriqueña. Aquí estoy con mi primo Eli que él vive aquí en Puerto Rico hace cuánto tiempo Eli? 22 años ya. 22 años, imagínate. Casi nada. Casi nada. Yo quiero preguntarte Eli y que le digas a la gente qué tan seguro es Puerto Rico en tu opinión. No, es uno de sus principales atributos realmente. Es una isla bonita, limpia, la seguridad impecable, realmente muy buena, mucha seguridad, muchos policías. Estas zonas turísticas pues ni se diga. Aparte de que estamos rodeados de gente, no ves ese estrés que ves en otros lugares. En todo ese tiempo que llevas aquí, ¿qué es lo peor que te ha pasado en cuanto a la seguridad? Bueno, en cuanto a la seguridad pero nada. A mí personalmente nada, ni siquiera me he sentido amenazado. Me pasó un evento pequeñito, hace digamos que pagué la novata me robaron el carro que tenía en ese momento pero era un carro comercial o sea, era bastante comercial, perdón, que era muy robable en esa época y cometí el error, lo dejé en un sitio y cuando salí yo wow, ¿qué pasó? No está. ¿Pero te agredieron o no? No, no, para nada. No, no, simplemente me dejaron la sorpresa ahí. Tú sabes, yo cuando ya, ¿qué es eso? Pero no, no. De hecho, creo que si yo hubiera estado allí y me hubiera quedado mucho tiempo no hubiera pasado nada porque no existe ese peligro de que te lleguen, te atracan. Aquí hay otros problemas pero de seguridad como tal no, no hay ninguno. ¿Cuándo ocurrió lo del carro? Hace 21 años, como un año tenía aquí en la isla. Mira, 21 años y después de ese tiempo no te ha pasado nada más, ¿no? ¿Te han robado? No, es que nunca he sentido ni siquiera presión o esa inseguridad de que salgo a las 9 de la noche y miro a los lados. No, realmente hay sus zonas como todos los países del mundo que uno tiene que saber dónde meterse pero en términos generales vida al día a día y esta zona turística no, no pasa nada de eso. Wow, increíble. ¿Recomendarías a la gente que viene a Puerto Rico? Claro, definitivamente. Por algo es uno de sus principales atributos eso, lo de la seguridad y de que en realidad es la isla del encanto. Es una isla hermosísima, la gente es muy receptiva y una de las cosas que más amo también de eso es que te tratan como familia, de verdad, son como allá, como nosotros en Venezuela. Hablas con todo el mundo y no los conocía ni siquiera. Así que lo recomiendo. Ya saben, venga a Puerto Rico. Pero por supuesto yo no me quería quedar nada más con la perspectiva de un hombre, también quería preguntarle a una mujer y para eso invité a mi prima hermosa Carla. ¿Cuánto tiempo tienes aquí viviendo en Puerto Rico, prima? Tengo seis años, ya para diciembre cumplo los siete. Ok. ¿Y cómo tú te sientes siendo mujer en cuanto a la seguridad de aquí? ¿Crees que es un país seguro para ti? ¿Cómo ha sido tu experiencia? De verdad que excelente. Yo me siento segura, camino, ando con mi hija sobre todo, que eso es importante, sola, salgo sin mi esposo y es fenomenal. De verdad que no he pasado ninguna eventualidad que me asuste o no he visto ninguna situación tampoco que me asuste y que tenga que ir con mi hija, no, de verdad que salgo tranquila. ¿Qué es lo peor que te ha pasado en todos estos años? No, no tengo nada que decir, en realidad, bueno, también debe ser el éxito de que prudente, sí como todo país, como toda isla, tiene sus zonas que ya uno aprende, que hasta cierto horario, las visitas, todo eso, pero en realidad no están en mi ruta y me ha ido muy bien. Cuando tú sales a la calle, que por supuesto tú eres muy guapa, tan bella que es mi prima. ¿Tú sientes que los hombres te dicen cosas? Para nada, un respeto excelente, son muy caballeros, muy caballeros, desde sobre todo las personas mayores, te tratan excelente y sí, te dan tu piropo, mire señora bonita, todo, te dicen, pero hasta allí, con mucha prudencia, excelente. ¿Nunca te han tocado, nunca te han, ninguna cosa rara, nada? Nada, nada. Excelente. Los temas que han salido por ahí, en temas de noticias y todo eso, como te digo, es cuando han sucedido cosas hacia la mujer, pero realmente porque se involucran mal, tan sencillo como eso. Ok. ¿Recomendarías a la gente que venga a Puerto Rico? Totalmente, Puerto Rico es la casa que, donde nació mi hija, es la casa que nos acogió, acogió a mi esposo primero y aquí estoy, evolucionando totalmente y feliz en esa parte, en realidad. Claro, la ausencia de dejar a nuestro país, eso nunca deja de doler en nuestro corazón, porque siempre lo digo en las conversaciones, todo, pero Puerto Rico, excelente, excelente. Así que ya saben, si son mujeres y están solas, pueden venir a Puerto Rico sin ningún problema. Felices. Y por supuesto, yo dejé al invitado más especial, de último, a mi amor, Ramón Melo. ¿Cómo te pareció Puerto Rico en cuanto a la seguridad? Perfecto, yo no he tenido ni un solo momento de preocupación, de estrés, de nada, la verdad es que esto está perfecto. Yo estoy como en Suiza, aquí. La verdad es que sí, yo me esperaba quizás tener ciertas precauciones o estar más alerta y no he sentido en ningún momento que nos pueda pasar algo, ni siquiera pues cuando estuvimos en La Perla. Obviamente hay que tener mucha conciencia, hay que tener mucha precaución, hay que preguntar, hay que informarse con los locales, pero la verdad es que nos vamos de Puerto Rico con la idea de que aquí se vive bien, de que la gente está feliz y para muestra pues un botón ya hemos hablado con puertorriqueños. Los boricuas les dieron su opinión, los venezolanos que viven aquí hace 20 años, los que viven aquí hace 10 años y nosotros que apenas tuvimos pues el gustazo de estar aquí unos días, nos vamos felices. Ha sido un lugar muy acogedor y además tienen que saber que el puertorriqueño, el boricua va a hacer todo lo posible para que tú te sientas en casa, ¿no? No solamente es un país muy seguro, no solamente es un sitio, un destino muy agradable, la temperatura es perfecta, sino que también los locales van a tratarte como iguales y eso es una característica fundamental cuando estás viajando por los rincones del mundo, ¿no? Así es, así que bueno, sin más nada que decir, esperamos que el video les haya gustado, esperamos que vengan a Puerto Rico, recuerden que si les gusta descubrir el mundo y aprender sobre él, le pueden dar clic al botón que dice suscribirme y seguirnos en nuestras redes sociales y arroba mariemily barritabaja. Nos vemos muy pronto, chao, chao. Chau.